Gracias Alejandra, muy buenas noches compañeras, compañeros, no se preocupen, voy a ser breve, considerando en primer lugar la hora y en segundo lugar que la exposición de Juan Castillo Mori creo que ha sido ya lo suficientemente exhaustiva y didáctica como seguramente las exposiciones precedentes. Sin embargo, no quería dejar de asistir a este evento respondiendo a la gentil invitación de mi colega Manuel Dahmer para poder sumarme a este esfuerzo colectivo en defensa de nuestra soberanía energética y compartirles rápidamente un poco lo que sentimos al respecto desde mi región, desde el Cusco, donde hace más o menos un mes y medio, hace un mes y medio atrás, en la convención en Cusco, por ejemplo, se dio un paro que fue masivamente acatado a raíz de una plataforma de pedidos diversos que iban desde denuncias de corrupción no atendidas, una problemática agraria crítica por la arroya del café, la mosca y la fruta y el pedido siempre postergado de que se construya en la convención en Cusco una planta de fraccionamiento para poder acceder al gas barato, porque es desde la convención en Cusco desde donde se extrae ese gas que luego nos venden a precio internacional, nuestro gas que sale de nuestro territorio como si lo compráramos de fuera. Y el resultado de ello es que en la convención en mi región terminamos pagando el balón más caro del país y lo paradójico es que cuanto más nos acercamos al territorio del cual se extrae el gas, más caro es el balón de gas, llegando a costar inclusive 60 soles. Y esa fue una de las razones de esta protesta y la convención hace algunas semanas atrás. Esta y la indignación frente a un Estado, por no hablar solamente de este gobierno, a un Estado que constantemente incumple sus compromisos con el pueblo, porque su prioridad es la renta. Y la renta ni siquiera a favor del Estado para luego poder ser redistribuida, sino la renta a favor de intereses privados, de consorcios transnacionales que extraen nuestros recursos de nuestro territorio. Un Estado que incumple constantemente y que cuando el pueblo se moviliza reclamando legítimamente sus derechos, reprime, mata y deja a esos muertos en la impunidad, como está ocurriendo con el muerto de este joven de 16 años que terminó avaleado en Santa Teresa. Un joven de 16 años cuya muerte prácticamente ya está quedando en impunidad porque la Policía Nacional dijo que el disparo estaba totalmente legitimado por las circunstancias. Como ocurrió en Espinar, donde las comunidades campesinas no exigían más que el recurso minero se explote en condiciones de respeto a los derechos ambientales, laborales de las comunidades de la zona. O como ocurrió en Cajamarca, en el marco del proyecto Minero Conga. Impunidad que probablemente también se va a repetir en el caso del señor Fidel Flores, que ha sido asesinado recientemente en Cajamarca, en circunstancias que no tienen que ver con recursos naturales, efectivamente, pero que sí son un síntoma de cómo se está privatizando en nuestro país todo, inclusive las fuerzas del orden, y estas están sometidas a intereses particulares antes que al interés nacional, antes que al bienestar general. Y es esta visión fanáticamente privatista la que impide que en la Convención, en Cusco, en mi región, y en la Macro Sur, nos podamos beneficiar de todas las potencialidades que tiene el gas, a través de un gasoducto cuya construcción seguimos esperando, que seguimos exigiendo se pueda articular a un poliducto y a un polo petroquímico que permite el desarrollo industrial de la Macro Sur con la consiguiente generación de empleo que esto significaría. Una visión fanáticamente privatista que ha hecho que el Ministro Mayorga declare hace apenas unas horas algo que ha indignado de manera generalizada a la población del Cusco, que la planta de fraccionamiento en Quillabamba no va porque, dice él, no es rentable. A pesar de que Petro Perú, esta empresa que hoy estamos defendiendo, esta empresa pública, esta empresa nuestra, ha establecido ya a través de diversos estudios que sí se puede, sí se puede realizar esta planta de fraccionamiento si es que hay, uno, voluntad política y dos, si es que se amplía el mercado y tres, si es que se negocia con el consorcio que a mí sea el precio de los líquidos de gas natural para que podamos utilizarlo en esta planta de fraccionamiento. Es decir, lamentablemente estamos supeditados a la voluntad de una empresa. Si le da la gana, nos da nuestro gas a un precio más barato que el precio internacional para que podamos garantizar la rentabilidad de este proyecto. Si le da la gana. En esa situación estamos. Y ya basta. Ya basta de mendigar lo que es nuestro, porque estamos hablando de nuestros recursos que se extraen en nuestro territorio. Es hora ya de recuperar nuestra soberanía, recuperar el control sobre nuestros recursos. Y para eso es necesario fortalecer la institucionalidad, fortalecer a Petro Perú, fortalecer a esta empresa pública de hidrocarburos, para que no se dedique solamente a refinar, sino pueda participar a través de la integración vertical en todo el proceso, desde la extracción del recurso hasta su refinación y comercialización. Y no tenga que comprar a precio internacional, lo que muy bien podría adquirir a precio de boca de pozo, porque es nuestro recurso del cual estamos hablando. Y es prácticamente, creo yo, una cuestión de dignidad, en el fondo. Necesitamos una institucionalidad fuerte para que se pueda diseñar e implementar una política energética sostenible, articulada a una gestión territorial integral, en el marco de una estrategia frente al cambio climático, para que se exploten nuestros recursos naturales de manera sostenible, respetando los derechos de los pueblos, en particular de los pueblos indígenas, cuidando nuestra biodiversidad y con ello el futuro de nuestros hijos. Por eso, agradecemos, agradezco profundamente al congresista Dahmer por su terquedad con esta lucha, a Juan Castillo More, al Sindicato de Trabajadores de Petro Perú, a los jóvenes en defensa de la soberanía energética que han venido desde lejos el día de hoy, a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta lucha por recuperar Petro Perú, por recuperar nuestra soberanía energética, por recuperar en buena cuenta nuestra dignidad. Así que sigamos adelante con esta lucha, unidos sí se puede lograr, compañeras y compañeros. Un gran abrazo, sigamos adelante.